wow sabéis cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que grabé dentro del ascensor seguramente si sois nuevos en mi canal no lo sepáis pero en mis primeros vídeos de youtube en los primeros años de youtube siempre grababa las intros dentro de este ascensor y me acabo de entrar una nostalgia que te caga muy buenas a todos chavales y chavalas mi nombre es sergi peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía hoy venimos con un nuevo vídeo colaborando con kf concept que me ha mandado estos filtros pero ahora después os explico mucho más bien como os he dicho antes de la intro hoy voy a grabar un vídeo con estos filtros de kf concept que son unos black mist de medio paso y de un cuarto de paso que dan una luz muy chula y podemos hacer unas fotos cinematográficas bastante interesantes me voy que he quedado para hacer una sesión de fotos son de rosca de 52 milímetros que le van a venir de perlas al viltrox al 33 milímetros 1.4 que llevo montado en la nikon z 50 y vamos a ver qué resultados salen de todo esto así que acompañarme que nos vamos de fotos bueno deciros que la sesión de fotos de hoy voy a intentar hacerla con una temática un poco cinematográfica y a ver qué sale de todo esto bueno ya estamos en uno de los spots donde vamos a grabar por aquí tengo la peñita y vamos a empezar con el filtro de medio paso del kf concept del black mist a ver qué luces nos desarrolla para este tipo de sesión de fotos bueno vamos a abrir el primero que como hemos dicho es el filtro de medio paso y como podéis observar aunque es un filtro de 52 milímetros viene en una caja grande para poder meter cualquier tipo de filtro en este tipo de estuches ahora lo que voy a hacer es ponerlo en la cámara y voy a ponerlo mientras grabó vídeo con la cámara para que veáis el cambio que hace ah 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 como podéis observar este filtro lleva una especie de motitas de color negro que son lo que hacen refractar las luces para que se vean muchísimo más sedosas a la hora de hacer las fotografías principalmente estos filtros son más para vídeo que para foto pero hoy lo vamos a probar para hacer fotos a ver qué tal a ver si hacemos algún efecto cinematográfico con ellas quiero que te apoyes justamente en la pared una pierna subida y vamos a ver qué podemos hacer por aquí estas las primeras son para romper un poco el hielo oye le da un efecto muy vintage a las fotos mola un huevo para que veas lo que hace el filtro ves que la foto parece muy lavada sí pues eso es lo que está haciendo el filtro ahora mismo con con las fotos vamos a desenfocar bastante ponte como estabas y la mano te la apoyas en la pierna por ejemplo oye mola un montón el filtro eh me da la tele mírame los hombros échate los hacia atrás que parece que está chepado me mola mucho el rollo de este filtro eh me mola un huevo mira Zara 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 vámonos un poco más para la puerta esta de aquí y quiero que te apoyes aquí así mirando para allá y aquí voy a desenfocar muy mucho y sale este rollete con el rosa y sale este rollete con el rosa y voy a intentar sacar un poco de nubes de una pose ahora la dices vale tal y como estas no no mira hacia la señal me quedo sin ángulo y tal y como estas con la mano en la ahí a ver ahí y no bad vale no, la poca que yo veo mírale a ella Uy, este ángulo mola un huevo también Mírame a mí Ahí Brutal Un poquito Relaja los músculos de la cara respirando con la boca Estamos en un montón Bueno, ya hemos terminado con el primer outfit Voy a sacar el filtro, lo voy a meter en el estuche Y vamos a abrir ahora el de un cuarto de paso Y vamos a probarlo La verdad que con este filtro han quedado fotos muy muy chulas Que no me lo esperaba Pero la verdad que son brutales Y ahora meto el filtro en su estuche Y vamos a cambiarlo Bueno, ahora voy a poner el filtro de un cuarto de paso Y voy a empezar a grabar con la cámara para que lo podáis ver Estoy grabando a un cincuentaavo de velocidad Un f8 ISO 100 Y en cuanto le ponga el filtro Mirad ahí las nubes No sé si lo apreciáis Lo mismo si le bajo un poquito de diafragmas Se podrá apreciar algo más Efectivamente, mirad Como cambia el tema de las luces Voy a enroscarlo Y seguimos con el vídeo Bueno, no todo es oro lo que reluce Y deciros que en cuanto le pones este filtro No podemos ponerle el parasol Por este tipo de rosca que lleva Que es un pelín más ancha que la apertura del parasol Si quisiéramos utilizar este tipo de filtros con el parasol Primero deberíamos poner el parasol Y luego enroscar el filtro Bueno, por aquí ya tenemos a Zara Que nos está grabando los vídeos Que ya la conocéis de otros vídeos del canal Valga la redundancia Y por aquí tenemos a Mark Que es el que nos está haciendo hoy de modelo Que también os dejaré por aquí abajo su Instagram Para que le echéis un ojo Y mirad Que cielo más chulo tenemos Para utilizar este filtro ahora mismo Bueno, hemos cambiado de spot No de ubicación Y vamos a seguir con las fotos Mark, te quiero ahí arriba Quiero, sí Quiero que te sientes justo ahí En el pilón ese, sí Y pongas los pies ahí Donde los tienes ahora mismo Ah, vale Sí, sí, sí Y yo voy a buscar Ese punto de luz de ahí Que quedará brutal Para ello Voy a abrir diafragmas Y a ver ahí Si te pillo foco Ahora ya te pillo foco Y puedes pillar uno así como Haciendo como que se está Sí, claro, claro Ahora le voy a empezar a hacer poses Mira para allá ¿Cómo estás? Ahí, ahí, ahí Y ¿Son nicely? Vale Cógete de las solapas Y mírame Fijamente Y ahí Tenemos La foto Esa es la polla Tío Luego es normal que me digan Que tengo cara de chulo Si es que de verdad lo sé Vamos a hacer alguna Un poco más creativa Desde aquí No, no sales ¿Y con eso? ¿Qué has hecho? ¿Se ha enfocado la madera? No, te he enfocado a ti Oye, me mola más este filtro Que el otro Mola más Las manos a los bolsillos Mirando hacia Sara Y ahora giras la cara hacia mí Macho, por más que intento hacerle contraluces Salen todas las fotos Enfocadísimas ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a grabar un poco de vídeo Con esta cámara Con la Z50 Y mirad El cielo como se ve Y si vamos cerrando diafragmas Mirad como se ve el cielo Bueno, se nos está cayendo ya la luz Nos vamos a ir a alguna zona con farolas Para ver el efecto que hace este filtro De un cuarto de paso Con las luces de las farolas Bueno chicos, ya estamos en casa Vamos a pasar las fotos al ordenador Vamos a revisarlas A ver qué tal quedan Y la verdad Que me ha sorprendido Muy mucho estos filtros Ya que No apostaba mucho por ellos Y la verdad Que deja un toque Muy muy chulo A las fotografías Sobre todo Las últimas que hemos hecho Con las luces ya de las farolas Que da ahí Un toque muy místico Queda súper chulo La verdad Me gusta mucho En los estuches En los que vienen Ya que Son muy cómodos Y prácticos Y la verdad Que genial El único pero Que le pondría A estos objetivos Es el que ya os he dicho De que Lleva una especie De De dentadura Alrededor del filtro Para poder Ponerlo Y sacarlo De forma más cómoda Y en parte Está muy bien Pero a la hora De utilizarlo Con parasol Es imposible Ponérselo casi Y si pones primero El parasol Y luego el filtro A la hora de enroscarlo Cuesta un poquito Pero la verdad Que muy bien Nos vamos al ordenador Y vamos a revisar las fotos Bien Una vez que estamos En el ordenador He abierto Capture One Y podemos observar El estilo Que nos deja En las fotografías En este caso Podemos observar Que nos deja Las fotos muy muy lavaditas Voy a escoger alguna Que se vea Bastante más luces quemadas Y como podéis observar Lo deja todo muy difuso Aparte de que Estas fotografías La gran mayoría Las tomé A 1.4 Vamos a buscar alguna Que se vea bien Las luces Por ejemplo Y mirar aquí Como deja Todo lo que es El tema del cielo Lo deja increíble Vamos a buscar alguna Así Y mirar como deja Las nubes Lo deja todo Muy muy limpio La verdad Que está muy muy chulo Estas las hice Con el filtro De medio paso Y la verdad Que genial Vamos a buscar Estas que estaba Haciendo el contra Y mirar como deja Todo lo que es el cielo Lo deja súper bonito De hecho También me ha dado Por hacer algunas En plan paisaje Y la verdad Que queda muy muy chulo Con ese filtro Mirar como lo deja Todo Aquí es sube expuesto Más Y aquí ya no se aprecia El efecto De este filtro Pero si por ejemplo Nos fuéramos Aquí le subiéramos Un poquito La exposición Vemos que nos deja Todo súper difuminado La verdad Que hoy había Un cielo Idílico Para hacer Este tipo de fotos Mirar como dejaba Todo lo que es El cielo Me encanta Aquí ya He usado El filtro De un cuarto Que me ha gustado Mucho más Que el de medio paso Parece que difumina Bastante más Las luces Y la verdad Que le puede dar Mucho juego A la hora De hacer vuestros Revelados Incluso cuando Intentaba siluetear Nos deja la foto Muy 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 bien Mirar como quedan Y aquí Las estáis viendo Totalmente sin editar Y la verdad Que se ha portado Muy muy bien El filtro Así Por aquí tenéis más Mirar como deja Todo lo que es El tema de las luces Y luego las que hemos Hecho por la noche Ya Con las farolas Que mirar Que destellos Deja Vamos brutal Hemos intentado Hacer algunas Por aquí Ya con luces Y coches Y la verdad Que le da Así un rollo Muy muy chulo A lo que son Las fotografías De hecho De hecho también He probado Haciendo fotos A los coches Y mirar como deja Lo que son Las luces De los coches Es que queda increíble Y bueno Ya que estamos aquí Voy a revelaros Una foto Con Capture One Que por ejemplo Podría ser No sé Que foto Revelar Por ejemplo Esta Vamos a revelar Esta Bueno Espero que te esté gustando Este vídeo Y si es así Házmelo saber Dándome un buen like Y Y por qué no Te puedes suscribir Y darle a esa campanita Que hay por ahí abajo Que yo te lo agradeceré Mucho Guiño Guiño Me voy al apartado De óptica Todo perfecto Y empezamos a trabajar Con la fotografía Lo primero que voy a hacer Es darle un poquito Más de calidez A esta foto Lo pide Un poquito de magentas Pero no mucho Se los voy a subir Voy a subir un poquito La exposición Le voy a subir Un poquito el contraste Y la saturación Más o menos Ahí estaría bien Ahora le bajamos Las altas luces Y mirad Que efecto Más chulo Deja Tal vez le subiría Un poquito Las sombras Los blancos Se los levantó Un poco Los negros También Le vamos a dar Un poquito De claridad Y un poquito De estructura En eliminar neblina No nos interesa Por la sencilla razón De que nos quitaría El efecto Que nos ha dejado El filtro Y no es lo que quiero En los niveles Le voy a dar En automático Y mirar Como va ganando La foto Comparar El antes Y el después Tal vez Le generaría Un poquito De contraste Con las curvas Y ahora Me vuelvo A subir A las sombras Y se las levanto Un poquito más Y mirar Como va ganando La fotografía Por momentos De donde veníamos Y donde estamos llegando Con esta pedazo De foto Ahora nos vamos Al apartado De color Y la verdad Que no le tocaría Nada Como mucho A lo mejor Le bajaría Un poquito De saturación A los naranjas Pero no mucho Y a los amarillos Y a los amarillos También Y yo no tocaría Más esta foto Me gusta Tal y como está Comparar El antes Y el después Bien ¿Qué os ha parecido El vídeo de hoy? La verdad Que estos filtros Son muy interesantes Son muy económicos Y si quieres Hacer algún Estilo fotográfico Con ellos La verdad Que queda muy guay Lo he intentado Con un estilo Así cinematográfico Y la verdad Que hoy teníamos Un cielo idílico Para hacer ese tipo De fotografías Me han encantado Las fotos Las habréis visto Durante todo el vídeo Y han quedado Muy chulas Es más Es que casi No hace ni falta Procesar las fotos Gracias a este tipo De filtros Simplemente exponer bien Ponerle el filtro Y ya tienes la foto Verdaderamente Estos filtros Están más pensados Para vídeo Ya que lo que hacen Es distorsionar Un poquito Las altas luces Y las dejan Así muy suavecitas Pero la verdad Que incluso para foto A mí me ha encantado Y poco más chicos Si os ha gustado El vídeo de hoy Espero que me deis Un buen like Si tenéis alguna duda Aportación Aclaración O queja al respecto Dejármela abajo En la cajita De los comentarios Que sabéis Que siempre os leo A todos Y ya por mi parte Terminamos el vídeo De hoy No sé antes Mencionar Que por aquí Vas a poder ver Mis redes sociales Por aquí mi icono Para que te suscribas A mi canal Si todavía no lo has hecho Y por aquí Algunos vídeos Que estoy seguro Que te van a interesar Así que ya no me demoro más chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo